Muy buenas a todos, venimos con un nuevo video tutorial de Arma 3 Seden Este video lo vamos a utilizar para el tema de los objetos que es bastante útil y bastante fácil Sobre todo ahora con el tema de EDEN que tenemos la opción 3D que podemos observar los objetos según lo ponemos Antes se utilizaban los objetos para ponerlos en vía manualmente o utilizando otra serie de programas como el MCC Standbox o en este caso el Xcam también Bueno, pues muy fácil, en este caso abrimos lo que sería nuestra partida en modo 3D en el editor y tenemos pues en caso de que queramos colocar objetos tanto que sean vehículos, pues en este caso pues muy fácil, en el video anterior lo había mencionado tenemos que poner los objetos, en este caso vehículos pero si lo ponemos así saldrán directamente animados pero si utilizamos el ALT directamente, pulsamos y pulsamos el ALT luego sin soltarlo podemos traer lo que sería el objeto completamente vacío y luego sería colocarlo donde nosotros quisiéramos En este caso no vamos a tratar el tema de vehículos porque lo tratamos en el capítulo anterior y vamos a tratar lo que sean objetos del escenario por así decirlo En este caso venimos a la primera pestaña que sería objetos y aparece aquí facciones, estamos en la primera facción que sería Bluford y nos vamos a la última, adornos Esto cambia respecto al antiguo arma porque le dábamos aquí y seleccionamos lo que serían todos los objetos por partes Aquí ahora es un poco lioso lo bueno que tenemos ahora mismo aquí sería lo que sería la barra de búsqueda pero no va a buscar aquellos objetos que estén siempre y cuando en español Lo que estén en inglés tendremos que adivinar cuál sería su nombre en inglés para ponerlo o quedarnos más o menos dónde estaría colocado o englosado En este caso vemos en la primera pestaña dice accesorios de armas Ahora mismo digamos que viene todo englosado de una forma o colocado y mejor que antes lo que era en su orden pero no todo, en este caso accesorios de armas No viene accesorios, pues en este caso linterna y puntero láser Esto es lo básico que viene con el arma Es lo súper básico que viene con el arma Ejemplo, linterna Me aparece aquí completamente lo que sería la linterna podemos verla Es una de las linternas básicas que vienen en el juego y puntero láser Es lo único que nos ofrece esta pestaña de aquí Lo bueno hubiera sido que cualquier tipo de addon que nosotros hubiéramos colocado lo hubiera identificado y lo colocara por zonas o por desglose Bueno, bipodes, lo típico de bipodes de las armas Aquí en este caso nos va a ofrecer las que viene el arma así que son la del DLC que aparecen aquí Las miras de las armas aparecen varias Miras lentes Son ya las miras un poco más especializadas como podéis ver Saltamos a los siguientes Supresores Silenciadores Eso es lo que nos ofrece Y venimos por un ejemplo Animales Animales en este caso no sé cómo ponen estos vacíos porque en realidad no están vacíos Son vacíos porque no lo utiliza la IA pero en este caso no sé Tiene vida, ¿no? Una animación Bueno, no sé El único que aparece es el conejo Pero debo de comentar que por un ejemplo en caso de que queráis poner animales hay otra opción Esto por un ejemplo es que no lo entiendo Lo han puesto aquí cuando aparece también en otro lado Si nosotros venimos aquí a sistemas a donde era ¿En torno? No Efectos Apoyos Vale, por aquí había un apartado que nos permitía sacar lo que serían también ovejas y cabras y demás, ¿vale? Lo que pasa es que no me acuerdo justamente ahora donde era pero está por aquí en torno no creo que era, no Eventos Bueno, está por aquí no... Si queréis lo podéis buscar ahora no me acuerdo sinceramente pero está por esta parte si nos ponemos en este caso ovejas a lo mejor no sale no nos sale aquí si le ponemos aquí tampoco vale, lo descartamos eso no es una tontería lo que había explicado Vale, seguimos en este caso también tenemos lo que son las armas que tenemos los diferentes tipos de armas volvemos a decir que son las armas que vienen ya establecidas en el arma no los que vienen con los DLC ni tampoco con los con los addon ¿vale? Bueno, voy a subir esto en altura vale, lo permite así ¿vale? Son los diferentes tipos de armas por un ejemplo que tiene en este caso el juego ¿vale? Seguimos con explosivos tiene explosivos tenemos IED tenemos minas todo el tipo de tonterías que tenemos ¿vale? Seguimos fusiles de asalto es decir que tenemos los diferentes tipos de armas que vienen ¿vale? Lanzadores lo mismo lanzadores tenemos los típicos ametralladoras pistolas todo esto como podéis ver tenemos un montón de serie de objetos que son los básicos que vienen con el arma y esto viene englosado en la primera pestaña que dice asesorio de armas bueno, perdona armas ¿vale? Cerramos y tenemos cosas aquí aparecen ya lo que nos imparten no os interesa más o menos borro todo esto y vamos a comprobar lo que sería esto siempre que utilizáis algún tipo de addon o algo os va a aparecer en este apartado lo que sería el tema de los addon que tenéis ¿vale? en este caso aparecen tanto los del mismo juego como apartado como también otros aparte en este caso vemos aquí que dice aeropuerto basura carteles comida eso viene del arma 3 normal ¿vale? del básico pero luego viene aquí lo que dice cup lo opuesto en este caso yo he añadido lo que serían los mapas cup los nuevos mapas que hay para el arma 3 que son los remasterizados ¿vale? y en este caso pues aquí aparece todo lo que pongáis que depende de ese addon en concreto os aparecerá siempre delante a qué addon se refiere en este caso dice cup a1 building cup a1 miss ¿vale? todo esto como fijéis todo lo que diga cup es en este caso un addon el addon de los mapas un addon que en este caso tiene un montón de series de objetos y demás lo único la única pena en este caso que está todo en inglés y tenemos que ir uno por uno mirando en este caso yo le doy al primero y nos dice buildings ¿vale? nos dice buildings y aparecen aquí construcciones y nos aparecen una montón de series de objetos en este caso pues un problema en el sentido de que no podemos verlos antes de colocarlos es un coñazo esto la verdad y yo he hecho de menos o más en falta lo que es el tema del xcam en este sentido yo coloco aquí ahora mismo este objeto y me aparece esta edificación pero yo por un ejemplo le empiezo a mover para arriba o para abajo con el con las teclas y no puedo saltar del primero al segundo eso nos quita mucho tiempo ¿vale? yo le quito aquí y tengo que volver a colocar el siguiente y si quiero el siguiente para poder verlo no puedo moverme por ello ¿vale? no puedo moverme yo empiezo a moverme y no me deja no me deja moverme a lo mejor hay otra forma diferente pero yo por ahora no la he descubierto y no lo sé no sé si esto lo van a mejorar pero bueno como podéis ver hay algunos objetos en este caso como ahora mismo dice la animación de la puerta dice que no funciona ¿vale? esto en este caso hay que tener cuidado porque en la animación se está refiriendo a esta puerta ¿vale? en esta puerta de aquí parece que no tiene animación hay que tener cuidado con esto porque siempre cuando vayamos a editar si colocamos un objeto a lo mejor que no tiene esta opción de animación o lo que sea no lo representará en la partida en el editor o mientras estemos jugando es decir nosotros ahora mismo creamos un mapa y ¿cómo explicar? colocamos este objeto a la hora de entrar en la partida lo más normal es que nos diga salta una pantalla en el medio y nos diga que hay un problema con el objeto tal que en este caso es este y que tiene un problema con la animación y tendremos antes que avanzar le tendremos que dar a aceptar tener cuidado con esto si queréis una misión fluida y que no haya parones por el medio ¿vale? aunque solo eso va a ser al principio cuando estéis iniciando lo que sería la misión bueno seguimos mirando como podéis ver aquí hay muchísimos 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 objetos no voy a decir que no que no sea una pasada pero si queréis limitaros a hacer un escenario o a hacer algo divertido en el sentido de colocar ciertas cosas os va a llevar mucho tiempo ¿vale? no va a llevar mucho tiempo porque tiene muchísimos objetos y no tiene la opción como he dicho de poder seguir mirando una visión rápida por ellos tenemos también aquí lo que sería mis ¿vale? tenemos más objetos más pequeños tenemos bastante también es que son bastante fijados son muchísimos objetos que podemos utilizar tiene de todo la verdad no voy a decir que no pero el problema es ese en este caso como podéis ver los objetos aparecen pues por su nombre determinado que el del creador en este caso del idioma en sí lo que sería en este caso el inglés si yo por un ejemplo le doy aquí como he dicho antes para el tema de buscar objetos tendremos que poner el nombre en este caso del objeto tanto en español o en inglés según depende como esté voy a poner por un ejemplo a ver si me aparece el de barrel ¿vale? yo pongo barrel fijaos me aparece barrel es un buscador que declosa lo que nosotros vayamos poniendo no hace falta que ponemos el nombre exacto yo puse en este caso yo puse barrel pero no puse uno, dos, ni tres nada con lo cual me va a aparecer todo lo referente a barrel ¿vale? como podéis ver eso al menos está bien no voy a decir que no pero siempre que vayamos a buscar algo tiene que estar en la misma en la misma zona ¿a qué me refiero? si yo cuando doy adorno lo que voy a buscar es lo que aparezca aquí si yo le doy aquí y le doy a buscar es lo que me aparezca aquí en este caso yo pongo aquí de nuevo barrel a ver si me aparece y no me aparece como podéis ver ¿lo ve? pero si lo pongo aquí si me va a aparecer eso, ojo con esto a ver si vais a pensar que es un fallo pero no lo tiene de esa forma de glosado aunque hubiera estado bien que lo hubieran hecho de diferente manera bueno seguimos con este caso que me había dicho que las cosas estaban aquí todos los objetos como podéis ver hay muchísimos hay también en este caso hay estructuras militares hay armas hay edificios hay de todo ¿vale? hay cadáveres hay muchísimas cosas que podemos colocar en el mapa para nuestra edición bueno voy a irme a un apartado un poco más aparte voy a ir aquí a ver si puedo y voy a comentar lo que sería por un ejemplo que parte lo que más nos va a interesar de la colocación de objetos más pequeños y demás porque en realidad las construcciones pues digamos que es un poco echarlo a ojo voy a explicar un poco cómo colocarlo y luego también cómo digamos moverlo según las opciones de movimiento ¿vale? bueno vamos a colocar lo que sería en este caso primero una estructura como podéis ver bueno esto no en este caso justamente no es lo que yo quisiera ver una estructura un edificio como podéis ver aparece el edificio imaginaos que esto es un campo de fútbol y queremos colocarlo dentro del campo de fútbol en este caso como podéis ver la puerta está en otra variante o otro lado vamos a darle la vuelta y tiene la puerta por este lado en este caso este edificio no es animado ¿vale? no se le puede no se puede entrar bueno vamos a ver si encuentro otro por aquí que tenga puerta vale vamos a irnos industrial no civilian estructures vale voy a colocar mejor civilian porque seguramente vale justamente he colocado uno que no tiene puerta no tiene puerta vale esto va a ser ahora la odisea como hay tantos afinar tantos objetos no todos tienen la opción de poder utilizarse yo quiero uno que tenga una animación al menos que se pueda entrar por la puerta bueno en este caso bueno me quedo con este creo yo que si se podrá este entrar a ver si si se puede entrar vale en este caso bueno tenemos este edificio como he dicho para el tema de colocarlo y claro tenemos que fijarnos de las diferentes maneras para colocar un edificio tenemos que mirar lo que sería la dirección y altura ojo con esto ¿por qué? porque la dirección ahora mismo nosotros ponemos una dirección a nosotros no nos parece que está bien pero tenemos que visualizar alrededor lo que sería la colocación fijaos en este caso se acaba de fusionar con lo que sería la cancha se ha fusionado con la cancha y aparte que no está completamente recto hay que tener cuidado porque todos los objetos que nosotros coloquemos en el mapa pueden tener error o pueden influir en el rendimiento de los FPS si un objeto está mezclado con otro porque hay una interacción entre ellos y entonces digamos que el arma intenta pensar cómo desunir o cómo mostrar esos objetos que están unidos ojo con eso hay que intentar hacer posible que los objetos no estén pegados entre ellos al menos que sean por milésimas en este caso para mover este objeto como ya he dicho en la opción creo que lo dije en el primer vídeo basta con hacerlo con el mayúscula en el mayúscula en el teclado pulsamos y podemos mover en este caso abajo no va a aparecer la opción si veis abajo en la leyenda va a aparecer mover fijar altitud rotar y fijar atributos como he dicho en otro vídeo en este caso el mayúscula lo que sería en este caso el shift vale yo le digo mayúscula puso ahí y lo giro yo lo giro y giro y fijaros que me sale una pequeña flechita donde estoy aquí no sé si podéis verla esa es la dirección para mostrar la parte principal o la vista del objeto en este caso yo puedo rotarlo tanto como me dé la gana hasta llegar al momento adecuado yo he imaginado que lo quiero poner aquí quiero poner esa puerta principal hacia acá hacia aquí vale voy a intentar ponerme aquí en la carretera no aquí para hacerlo un poquito más animado bueno aquí esto me tiene también la puerta trasera bueno pincho el objeto vale apunto hacia acá o apunto hacia acá eso como vosotros de la gana voy a ponerlo así en este caso me gusta más esta vista y lo voy a poner aquí pegado justamente al lado de la carretera como podéis ver tiene una altura y tiene lo que sería fijaros que está como un poco ladeada la casa eso en que influye influye en este apartado de aquí dice cambiar modo vertical agudo vale esto sería que va a aprovechar las opciones del terreno para que ese objeto digamos que se se habitúe se moldea el terreno mejor dicho vale para que se moldee si en este caso como podéis ver yo estoy moviendo y veis que es como que se mueve la casa de un lado para otro se mueve así que es como si se quisiera mover con el terreno vale eso es para aprovechar el terreno en sí y para evitar esos fallos que a lo mejor son los objetos cuando vayamos colocando la carrera pues que hagan eso vale eso es para vosotros si queréis colocar un objeto inmediatamente e ignorar lo que sería el terreno tendríamos que dejarlo así de este modo vale completamente con la flecha como si fuera ras del suelo yo ahora mismo lo muevo y si os fijáis ya no hace ese movimiento no interactúa lo que sería con el terreno es decir que ignora completamente que hubiera un bache una curva o lo que fuera directamente nos lo coloca y ya está es decir alíber albedrío vuelvo a quitarlo para que lo veáis y me fijo ¿veis como se va moviendo poco a poco? en el otro momento eso no lo había estabilizado eso para que lo tengáis en cuenta yo pongo ese objeto aquí lo voy a poner recto por así decirlo lo pongo aquí y lo puedo mover no pasa nada vale ¿cómo moverlo en altura? os fijáis abajo en la leyenda y dice fijar altitud sería el alt y el botón izquierdo del ratón yo pulso el objeto se ve que está marcado con las líneas pulso alt y con el ratón lo muevo como podéis ver todos los objetos siempre vienen con una digamos una cantidad de suelo predeterminado para yo que sé en el caso del terreno lo que sea podamos aprovecharlo y que no nos quede tan mal como podéis ver yo llego un momento que me hace especie de un tope que para solo para como diciendo oye aquí está bien pero igualmente yo puedo seguir forzándolo para bajar para abajo vale y vuelvo a subirlo me llega al tope me ha llegado ahí está vale pero igualmente puede forzar vale en este caso también tenemos esta aquí que dice cambiar pegar superficie esto es lo mismo pero digamos que como explicaros yo ahora mismo moviendo fijaos que no me va a hacer ese pequeño rebote para decir oye el objeto se queda aquí porque por un ejemplo es lo más normal no me da esa opción es decir que podemos hacer lo que queramos con ello e incluso desactivar las funciones que pueda tener ese objeto en función de compensación o como queráis llamarlo vale yo le doy aquí de nuevo y lo dejo así yo quiero que esté bien veis se traba se traba pero igualmente puedo moverlo vale pero eso va a influir esto y luego en otras cosas yo en este caso coloco el objeto y lo puedo subir o lo puedo bajar vale este objeto en el caso de que yo quiera moverlo en diferente tipo de como explicaros movimiento lateral o lo que sea lo vamos a hacer aquí todo lo que estoy explicando va a ser válido para todos los objetos vale yo le doy aquí y como puedo ver aparece un pequeño movimiento de glose de los objetos en sí vale en este caso puedo moverlo para este lado para este o para este si quiero mover otro ángulo tendría que mover la cámara para que me muestre el otro ángulo para poder mover en este caso imaginaos que yo quiero mover hacia adelante la casa me sale aquí de color rojo cuando pongo el puntero aquí de color verde y aquí de color azul eso para que veáis que donde estáis tocando yo toco aquí y me voy a mover en ese ángulo vale estáis viendo por un ejemplo que se puede quedar incluso sin la casa en este caso el que deja sin la casa es que vamos a ver es una casa de locos ¿no? pero podemos mover la casa a nuestro ángulo perfecto es muy complicado ahí está también podemos mover este de aquí atrás para mover en la otra dirección o este aquí eso a lo mejor en caso que queramos mantener o hacer una modificación rara en el caso por un ejemplo que coloquéis un objeto y digáis hostia es que lo he movido de sitio ahora es una mierda tenéis dos opciones o eliminarlo yo voy a copiar este objeto ¿vale? esto o lo elimináis y podéis volver de nuevo a poner el objeto de nuevo en el caso de que no se os quede bien pues siempre tenéis la opción de rehacer ¿vale? tenéis la opción de rehacer que os colocará el objeto cuando lo colocasteis en un principio o colocar de nuevo en este caso en caso que os acordéis la casa de elección ¿vale? uy yo quito esto que no lo quiero bueno la casa final se ha quedado así eso que tenéis cuidado en este caso esta es la opción sin Wided que sería sin atributos en este caso de rotación Wided de traslado es para mover para mover este objeto de lugar pero casi es una tontería porque al final utilizamos este y hacemos la misma función ¿vale? bueno hemos visto por un ejemplo como mover este objeto tanto en altura como en rotación de diferentes ángulos ¿vale? a ver si está bien lo ponemos aquí en este caso la casa y vamos en este caso con objetos diferentes como serían a lo mejor una mesa objetos sobre una mesa y demás que son cosas más que nos interesan en este caso voy a eliminar esta casa no me interesa no quiero que me ocupe terreno y me voy a una casa en concreto voy a buscar algo en concreto a la iglesia se puede entrar o no creo que no no se puede entrar la iglesia vale vamos a ver aquí aquí por un ejemplo vamos a ver vale yo tengo aquí ahora mismo me coloco aquí dentro de un edificio y yo puedo colocar objetos en este caso para dentro del entorno que antes nos era supuestamente entre comillas un poco difícil o casi imposible porque siempre por un milímetro altura lo que sea se te iba a desviar con lo cual era muy complicado vale en este caso vamos a utilizar lo que sería vamos a buscar mesa pues si nos aparece y no aparecen las pequeñas tipos de mesas sino en este caso le pondríamos a lo mejor en inglés table que nos parecería a los diferentes tipos de mesas que pudiera haber vale en este caso yo he puesto table y siempre todo lo que aparezca en el signo de interrogación vale supuestamente será addons vale hay que tener cuidado pero serán addons es decir que si colocamos unos objetos que aparezcan con el signo de interrogación fijaos ahora mismo dice cup a1 refe de table es decir que son objetos que vienen con el addon nunca 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 editamos cualquier tipo de escenario con addons y luego no lo cargamos sin ellos porque si no al final la misión no nos va a ir así que tener mucho cuidado que vais a cargar en la misión vale porque si no lo más seguro es que no os funcione luego bueno pongo de nuevo mesa vamos a utilizar lo básico en este caso del arma y voy a colocar en este caso una mesa de madera bueno mesa de mimbrano mesa de jardín mesa de camping vale tenemos diferentes tipos de mesas en este caso ahora mismo nos ha detectado la altura del edificio vale y eso está bastante bien porque hay otros tipos de editores o lo que sea que os ponen los objetos directamente en el suelo y eso pues es un fastidio la verdad bueno lo mismo este en este caso puede ser de un addon porque aparece como el signo de interrelación pero este sé perfectamente de que no lo es por el tipo de icono que me aparece bueno yo coloco en este caso la mesa aquí la voy a rotar y la quiero poner así vale yo luego la miro vale es muy importante también de no solo colocar un objeto a la hora de colocarlo de esta forma nosotros podemos movernos por el escenario para mirar al milímetro lo que sería si está colocado la pared si está colocado también en altura pegado al suelo lo que sea y demás tenemos otra opción también eso es más bien para el tema de tanto de los vehículos como de las casas pero no es 100% fiable pulsamos la M y observamos en este caso en el mapa en este caso nos encontramos en un edificio y es casi imposible mirar si se encuentra dentro de una pared o no pero eso sí nos serviría a la hora de colocarlo cerca de una carretera de una pared o lo que fuera o incluso varios objetos entre sí colocados como diferentes objetos colocados entre ellos pues fijaos voy a colocar diferentes mesas aquí voy a colocarlas de las diferentes formas por así decirlo y como podéis ver no están en línea recta como podéis ver yo cojo me pongo encima pulso M y como podéis ver no están como podemos ver correctamente ordenados fijaos que están movidos por el mapa y demás vuelvo a mirarlo están desordenados yo puedo también editar estos objetos no solo en la visión 3D sino también en la visión 2D yo cojo muevo estos objetos y al moverlos también se están moviendo en la parte de 3D yo ahora mismo puedo coger perfectamente y puedo coger y mover estos objetos y dejarlos al milímetro en caso que los quiera dejar al milímetro más o menos están ordenados yo lo pongo aquí lo voy haciendo al dedito vale eso lo movemos a nuestro gusto vale y este lo vamos a colocar yo que sé aquí directamente lo vamos a estar en torno a milímetro con todo vale y vamos a pulsar de nuevo la M vale podemos ver que funciona perfectamente salvo la altura vale en este caso es por esto cambiar el modo vertical del ángulo tendría que ser así para que aproveche la densidad del terreno ahora mismo muevo este objeto y me lo vuelvo a colocar lo veis lo vuelvo a mover me lo vuelvo a colocar es decir que me lo mueve en altura y demás para ponerlo a ras de suelo este me lo va a mover también fijaos veis pues se tiene que tener cuidado con esta pestaña si está en la curva aprovecha el rango del terreno vale y si está en recta ignora el terreno hay que tener en cuenta esto pero bueno habéis visto más o menos que podemos utilizar no solo en 3D sino en 2D podemos mover al milímetro lo que serían los objetos para dejarlos correctamente ordenados en este caso bueno no digamos que vayamos a ir a un concurso pero más o menos lo tenemos ahí ya sería de cada uno moverlo al milímetro y buscar un terreno llano o lo que sea si queremos colocar las cosas al milímetro y perfectamente pero podéis ver que podemos colocar una serie de objetos de la forma que nosotros queramos vale sobre todo esto no viene bien a la hora por ejemplo aquí podemos editar yo que sé un bar o lo que queramos bueno dejamos ese apartado volvemos aquí a la parte del edificio y vamos a colocar objetos sobre la mesa vale objetos sobre la mesa que pueden ser armas puede ser cajas puede ser lo que queramos en este caso vamos a buscar lo que sería asesorio de armas vamos a buscar lo que tenemos aquí predeterminado vamos a colocar una linterna fijaos que aparece algo de color amarillo en el mapa muestra donde va a ser lanzado nos lo va a lanzar ahí vale nosotros en este caso voy a quitarlo de nuevo a ver si me aparece sobre la mesa si aparece sobre la mesa lo veis es decir que ignora completamente lo que sería el suelo y me lo pone sobre el objeto que yo quiero eso es bueno es un lujo vale es un lujo completamente bueno yo pongo el objeto como podéis ver aquí aparece como si estuviera como explicaros levantado sobre la mesa hay que tener cuidado con esto porque hay veces que se puede quedar levantado o no porque a lo mejor al ponerlo automáticamente con la gravedad cae y se queda en la mesa vale a ver donde está mi personaje vale yo creo que lo he perdido o no he puesto no no he puesto no he puesto personaje vale voy a colocar un personaje y lo voy a colocar aquí vale coloco mi personaje y voy a entrar en el escenario quiero ver como ha quedado lo que sería esa mira que he puesto sobre la mesa vale bueno me ha venido al dedo lo que voy a explicar justamente ahora fijaos la mesa se queda perfectamente y esta mesa ha aprovechado el desnivel del terreno fijaos para anclarse la verdad es que lo ha hecho bien es decir que ha aprovechado lo que sería el terreno para anclarse con esto que tenen cuidado siempre que lo que hemos un objeto y tenemos que entrar continuamente en el mapa cada X para comprobar que los objetos están bien o lo que fuera vale explico una cosa muy importante que a mi me ha pasado a la hora de colocar un objeto ahora mismo la mesa está bien aunque no lo parezca aquí hay una pata que está un poco levantada pero eso también depende en este caso del edificio si está o no bien colocado en el escenario pero bueno tantas cosas minúsculas como esa no vamos a estar mirando lo único que en este caso tenemos es la mira que al final fijaos se ha quedado un poco levantado y digamos que no es tan real como en si queremos vale la única opción que tenemos vamos a salir vamos al editor de nuevo y vamos a intentar mejorar eso tenemos varias opciones de colocar lo que sería un objeto lo podemos colocar con la habilidad bueno mejor no lo veo porque no me acuerdo como se decía la simulación con la simulación activada o desactivada ¿en qué influye esto de la simulación activada y desactivada? si yo le quito la simulación a este objeto este objeto puede ocurrir varias cosas una que el objeto no se mueva es decir que se quede estancado como si lo ponemos aquí a un metro de distancia por un ejemplo si lo ponemos aquí por un ejemplo y yo le quito la simulación se va a quedar ahí flotando se va a quedar flotando porque le hemos quitado la simulación la simulación se refiere a todo lo que tenga que ver con la gravedad y cosas así en este caso pues en caso que queramos dejarlo aquí flotando en el aire pues le desactivamos la simulación en el caso que le queramos con simulación es decir que en caso que yo lo ponga cae al suelo pues lo dejaremos tal y como está luego también aparece mostrar si queremos que aparezca mostrándose que reciba o no daño ese objeto o presencia que se muestre o no ¿vale? en este caso la mesa si no me equivoco le he puesto a no al final se he quitado yo coloco el objeto encima de la mesa podemos colocarlo como nos dé la gana y voy a jugar de nuevo con lo que sería el movimiento ¿vale? voy a colocar ese objeto en altura yo ahora mismo intento tirar para abajo joder y no me deja salvo que es para saltármelo para la mesa de abajo pero voy a quitar esta opción ¿vale? cambiar el modo vertical del ángulo y voy a intentar jugar al milímetro a ver si me deja a ver cambiar el ángulo de superficie ahora ¿vale? yo he modificado esto cambiar el ángulo de la superficie esto se lo pongo de nuevo para que se habitúe a la mesa en este caso pero fijaos me voy a pasar por las narices lo que sería la mesa tendré que hacerlo al milímetro ¿vale? cuidadme ahora he fusionado a la mesa voy a bajar subo un pelín lo echo en la vista con el ojo y sigo bajando fijaos ahí ¿vale? eso es como nosotros queramos hacer las cosas al milímetro ¿vale? en este caso lo quito pongo esto como estaba antes bueno esto lo pongo así y vamos a mostrar otra cosa en este caso ¿vale? he colocado una cosa lo que sería al milímetro sobre un objeto yo ahora mismo puedo también moverlo de nuevo y bueno al final pues como he cambiado esta opción me la he vuelto a colocar de esa forma ¿vale? le voy a darle ahí ¿vale? voy a colocar otro objeto voy a colocar en este caso vamos a ver que tenemos por aquí miras miras térmicas vale tengo una mira a ver si encuentro otra cosa a ver cosas camping almohada brújula estrella fregadero mapas saco de dormir ¿dónde está la comida? comida arroz lata vaso de papel vale voy a explicar esto con esta serie de objetos como podéis ver son diferentes tipos de objetos que yo he colocado ¿vale? y yo voy a coger y puedo mover esos objetos en cualquier ángulo ¿vale? en este caso yo he colocado lo que sería la mira está más o menos por así decirlo dentro de la lógica bien tengo la lata yo muevo esa lata la voy a mover en la voy a mover ¿vale? estoy moviéndola voy a utilizar el arroz voy a moverlo también pero yo también puedo coger estos objetos y moverlo de lado moverlo de lado acordaos como dije con esta opción de aquí withlet de rotación yo le doy y voy a mover ese objeto yo quiero que esto aparezca acostado ¿vale? en este caso voy a ponerme en este lateral a ver si me lo permite porque esto a veces es un poquito coñazo ¿vale? bueno si no a ver como puedo ponerme de tal forma para hacerlo tenemos que a la hora de activar o rotar cualquier tipo de vehículo vigilar estas dos cosas ¿vale? porque nos puede saltar de nuevo lo que sería la opción de colocar automáticamente la rotación sobre el mapa y al final no va a joder todo el trabajo ¿vale? lo estoy moviendo ahí perfectamente cojo el arroz voy a ponerlo aquí un poquito para poder tratarlo mejor y lo voy a bajar en altura lo voy a bajar al milímetro a ver a ver a ver ahí ¿vale? ahí está más o menos está perfecto al milímetro ¿vale? bueno como podéis ver ahora tenemos el arroz perfectamente ahí lo muevo lo voy a girar ahora mismo quito esto y lo voy a rotar mierda ¿veis? eso es que es por esto cambiar la pegada superficie tiene que ser esto vale vuelvo a ponerlo como estaba antes el arroz más o menos muevo para acá y lo anclo ahí en la mesa vale voy a generar una copia por si la cago si no de todos modos puede ser para atrás ¿vale? vale ahora sí ahora sí me lo permite lo que sería la moverlo ¿vale? la rotación lo único la altura por esto vale ¿veis? perfectamente está colocado en teoría sobre la mesa y tenemos algo tumbado hemos cambiado el origen o el rango o de dirección de unos objetos al igual fijaos en este caso yo tengo el vaso de papel y lo que me interesa es darle el vaso la vuelta pues fijaos yo le doy el vaso la vuelta esta ha sido más fácil busco el milímetro y le bajo en altura y lo pego a la mesa ¿vale? perfecto como podéis ver hemos rotado lo que sería en este caso el paquete de arroz y el vaso en este caso volvemos a la parte principal y lo dejamos así hay que tener en cuenta una cosa hemos colocado una serie de objetos en la mesa vamos a colocar también un arma armas pistolas ¿vale? colocamos un arma en la mesa la ponemos aquí rotamos también podemos cambiar de sentido para el otro lado de esta forma y explico ahora nosotros podemos colocar objetos en la mesa en este caso está bien fusionado hay objetos que la verdad que se quedan bien otros se quedan mal ¿vale? yo lo pongo hasta aquí al milímetro pero a la hora de entrar en el juego voy a entrar digamos que ese objeto se ha movido se ha alterado o ha salido lanzado que no es la primera vez yo en este caso como podéis ver los objetos están al milímetro hay que tener en cuenta una cosa ¿vale? fijaos la lata se ha bajado el arroz se ha bajado el vaso se ha bajado y el resto de los objetos no ¿por qué? digamos que tanto la lata el arroz como el vaso son objetos que en realidad no vamos a tocar con lo cual tendríamos que desactivar la simulación de ese objeto porque si no desactivamos la simulación lo más seguro es que pase esto ¿vale? que se fusione con la mesa porque digamos que la mesa no es como un suelo no es como el suelo que dice de aquí no puedo pasar en este caso el objeto si puede pasar por debajo de la mesa porque hay un suelo debajo ¿vale? es decir que no es la superficie total del juego en sí entonces para dejar ese objeto quieto para que esto no nos ocurra tenemos las opciones de desactivar su simulación como veis aquí en el editor nos aparece bastante bien como ya he mencionado por eso tenemos que entrar regularmente en el arma para comprobar los objetos es desactivar esa simulación entramos dentro del objeto y desactivamos simulación y aconsejo también desactivar daño ¿vale? porque a lo mejor colocamos un objeto la simulación está desactivada pero está generando a lo mejor internamente un roce con el objeto y llega el momento que a lo mejor incluso puede llegar a explotar eso me ha pasado a mí por ejemplo con las cajas de munición o vehículos ¿vale? bueno lo dejamos así hemos activado la simulación y el daño ¿vale? volvemos a entrar dentro de lo que sería el arma 3 y vamos a ver como podéis ver me lo ha dejado como yo quería ¿vale? le he desactivado la simulación y me ha dejado el objeto tal y como yo lo quería ¿vale? tal y como yo lo quería lo que sería el vaso el arroz y lo que sería el spray este también tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante la mesa en este caso no la hemos tocado para nada es decir que no hemos desactivado ni su daño ni tampoco su simulación ¿por qué? porque a lo mejor yo he colocado el objeto igual que la mesa la mesa se ve recta pero a la hora de iniciar el mapa la mesa hace y se mueve ¿no? se mueve para este lado entonces si ahora mismo yo coloco aquí un objeto el objeto va a salir en este caso pues o lanzado o se mueve vamos a comprobarlo entonces por un ejemplo si colocamos una mesa fijaos la mesa se acaba de mover y la bueno más o menos lo ha respetado y la pistola pues digamos que se ha quedado más o menos en teoría bien pero fijaos que también hay una pequeña no sé una pequeña variante ahí que no mola no mola no mola porque es que ha dejado eso en el aire ¿vale? y es que la simulación cero fijaos que yo más o menos he hecho esto dentro de lo normal pero eso ya se escapa de la vista y del dolor de cabeza ¿vale? para eso tendremos que desactivar lo que sería la simulación en este caso de la mesa yo personalmente aconsejo de que si colocamos una mesa que se va a quedar ahí perfectamente acaso que queramos meterle un tiro y salga volando desactivar esa simulación para que no se mueva yo le doy a la mesa entra y desactivo el daño y la simulación con lo cual ahora mismo la pistola vamos a ver si la puedo colocar al milímetro la pistola la coloco ahí al milímetro ¿vale? y voy a ver el escenario en teoría la mesa ahora no se va a mover y la pistola se va a quedar bien ¿vale? yo me agacho y vemos que la mesa no se ha movido y la pistola está perfectamente bien ¿vale? como hemos visto antes esta mesa se inclinaba a este lado por el terreno por así decirlo para aprovechar el terreno dentro de la lógica de la simulación y en este caso la pistola está correctamente colocada sobre la mesa entonces ¿qué es lo que hemos hecho? desactivar lo que sería la habilidad de la mesa la simulación para que no se mueva se quede quieta como yo la he puesto ¿vale? al igual que en este caso la pistola entonces así podemos trabajar o no con ello recomiendo siempre desactivar la simulación porque en este caso yo aquí lo he colocado perfectamente todo está bien y todo lo que tú quieras ¿vale? pero a lo mejor a la hora de cargar esto en un servidor o cualquier cosa no es la primera vez que los objetos salen lanzados o sale la mesa lanzada porque es la única que no tiene simulación y ya ha pasado algo ahí raro ¿vale? digamos que no siempre es lo mismo jugar en single player y cooperativo y en el servidor no tiene nada que ver así que ojo con esto bueno salimos y vamos a colocar en este caso una caja y voy a explicar algo muy importante bueno voy a colocar algo sobre esta mesa está la simulación quitada ¿vale? voy a cerrar todo esto y voy a colocar suministros munición OTAN apoyo coloco sobre la mesa una caja ¿vale? más o menos vamos a girarla y estamos a menos en teoría con una simulación bueno adecuada vale la prohibición os recomiendo en el caso en el caso de que coloquéis algún objeto esto vale tanto para los objetos como para los vehículos como para las casas toda aquella cosa que tenga una simulación y desactivamos la simulación no funcionará ¿a qué debo esto? vale esto es una caja yo quiero esto de aquí coloco otra caja aquí al lado ¿vale? voy a girarla y la coloco vale yo a esta caja le voy a quitar la simulación desactivar daño y simulación nosotros podemos por un ejemplo siempre desactivar a cualquier cosa el daño que no va a influir en la simulación que tenga ¿vale? en este caso imaginaos que yo tengo estas cajas sobre la mesa en una base en una casa o en un punto donde yo quiera reabastecerme y yo le puedo desactivar el daño para que nadie lo pueda romper pero si le desactivo la simulación en este caso he desactivado la simulación no se va a poder utilizar es decir que aquí dentro hay munición en este caso yo aquí le he desactivado la... bueno voy a quitar aquí también el daño yo he desactivado en este la simulación el daño y no va a recibir daño pero tampoco se va a poder interactuar con él y este le he desactivado el daño pero la simulación sigue activa puedo interactuar con él vamos a verlo normalmente esto es me refiero que si por un ejemplo fijaos yo ahora mismo le acabo de quitar la simulación esta le he desactivado la simulación y esta en este caso digamos que tiene la simulación activada fue lo que dije antes dependiendo de la mesa y el terreno el objeto va a intentar tocar el suelo porque no tiene lógica con la mesa ¿a qué me refiero con esto? que las cajas saben que hay un suelo y a estar la mesa en modo ¿cómo explicaros? si la simulación va a intentar tocar el suelo porque tiene gravedad ¿vale? en este caso tendremos que poner la caja en un lugar donde no tengamos este problema el problema de la esquina que hemos tenido que activar la simulación para que se quede quieto en ese lugar ¿vale? funciona para los objetos pero no para este tipo de cosas por un ejemplo yo aquí la simulación de esta pistola yo cojo la pistola a ver cojo la pistola ¿vale? puedo cogerla y los vasos no puedo eso no puedo cogerlo porque tiene una simulación desactivada ¿correcto? no puedo y fijaos yo tengo la caja que es lo que me intento explicar pero no sé explicarme esta tenía el daño quitado y también la simulación con lo cual yo entro y puedo ver los objetos pero si intento cogerlos no puedo y tengo hueco ¿vale? voy a coger algo pequeño ¿ves? no puedo cogerlo no baja el número no puedo ¿por qué? porque tiene la simulación desactivada ¿vale? por eso hay que tener cuidado a la hora de colocar objetos sin simulación en el caso que colocamos también una casa pues las puertas a lo mejor no se hablen si colocamos un coche o un camión sin simulación pues no podremos utilizarnos o no se abrirán las puertas o no podremos coger el inventario que tengan en su interior ¿vale? bueno entramos en este y este acordaos tiene el daño quitado no puede percibir daño pero la simulación la tiene activa por eso la caja se ha caído y yo aquí puedo coger objetos como podéis ver ¿vale? puedo coger objetos fijaos que se me están llenando ¿vale? puedo coger objetos puedo porque tiene la simulación activada ¿vale? yo miro en este caso mi mi inventario y veo que he cogido los objetos en cambio este no puedo cogerlos ¿vale? porque tiene la simulación desactivada así que tenéis que tener en cuenta este tipo de cosas de ahora de colocar un objeto porque se os puede se os puede engañar en este caso a la hora de editar una misión porque a mí me ha pasado y al final pues cometemos ese fallo ¿vale? bueno venimos aquí hemos dicho eso yo ahora mismo aquí esa caja que tiene la simulación activada la coloco sobre esta mesa en teoría la mesa esta tiene la simulación activada con lo cual está lógicamente bien colocada bueno voy a quitar esto de aquí lo pongo aquí esto aquí en el vaso de papelito pongo aquí y la caja la pongo aquí ¿vale? en teoría la caja se va a estar quieta pero también te puedo comentar que dependiendo de qué tipo de mesa la caja se puede mover o no ¿veis? en este caso al ponerla allí se ha caído porque había el pequeño ese desfase con el suelo y aquí no porque está perfectamente colocada la mesa en el suelo ¿vale? yo entro aquí y fijaos yo ahora mismo puedo coger las cosas ¿vale? ¿por qué? porque tiene la simulación activada ¿vale? funciona perfectamente tenemos la caja colocada sobre la mesa y perfecto ¿vale? esto está bastante bien ¿vale? volver al editor bueno he terminado con esta parte con el tema del objeto sobre las mesas es algo fundamental que está bastante bien y súper fácil pero también tenemos que comentar que cualquier tipo de cosa que coloquemos en este caso vamos a colocar una red ¿vale? vamos a ver red camuflaje camu camuflaje ah no esto no cobertura esto ¿vale? vamos a ver explico diferentes cosas porque siempre son cosas que a mi me han pasado y al final pues ocurre vamos a ver vamos a colocar un camión quito esto y voy a poner coches camión si yo por un ejemplo coloco un camión ¿vale? coloco un camión por un ejemplo que yo he editado mal o lo que sea y coloco un objeto y lo pongo de esa forma a ver a ver si colocamos a Pedro en su lugar normal venga que estoy si yo coloco un objeto que interactúe con otro por así decirlo y no ha activado la simulación fijaos va a ocurrir eso en este caso bueno aparte que así no me jode la red ha chocado con el vehículo y ha generado un fallo ¿vale? porque lo ha activado ha dicho esto está aquí mal y lo ha golpeado y lo ha destrozado ¿vale? en este caso no solo ha destrozado la red sino también ha destrozado las ruedas del vehículo eso al final pues bueno a la hora de editar nuestra misión no va a perjudicar y al final no va a retrasar entonces lo más recomendable es lo típico la simulación la simulación para los objetos que se encuentren colocados yo ahora mismo aquí a la red que es el fallo que da yo le desactivo la simulación y el daño ¿vale? entonces esa red no se va a mover pase lo que pase ahora el único que va a percibir el daño va a ser el vehículo el único yo voy a entrar y veamos la red en teoría no va a caer ahí está bueno está intentando el camión explotar porque está chocando está interactuando con un objeto esto es a lo que yo me refería antes de tener cuidado en este caso yo he notado he bajado de 60 a 35 fps porque está interactuando un objeto con el mapa ¿vale? entonces es un choque que va generando hasta que el objeto desaparece o lo que fuera por eso estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado con el tema de la interacción de objetos pero objetos vehículos cajas redes lo que sea esto lo vemos porque es un vehículo pero si es una caja un saco o lo que sea no vamos a ver esto pero va a estar generándolo ese fallo como he dicho he pasado de 60 a 35 fps y eso al final nos va a generar pues ese pequeño fallo en lo digamos la interacción ¿vale? en el funcionamiento correcto del juego bueno yo cojo en este caso el camión tiene el daño activado la red habéis visto que ni se ha movido ni se ha inmutado ¿vale? eso siempre que coloquéis una base o lo que sea hacerlo de esa forma desactiváis el daño y desactiváis la simulación para que no le pase nada y voy a colocar lo que sería este objeto aquí ¿vale? tener en cuenta lo siguiente fijaos está interactuando con esto con lo cual no es recomendable esto porque no es una red para vehículos en este caso me voy aquí y por aquí hay un camuflaje que tiene que ser este cobertura de vehículo este si es ¿vale? es grande y este si son para vehículos ¿vale? porque son grandes son mucho más altas yo aquí desactivo el daño y la simulación y aquí si puedo colocar este objeto ¿vale? coloco este objeto y fijado en altura viene perfectamente no interactúa con ningún lado y no le va a pasar nada con lo cual se puede quedar aquí dentro que no va a interactuar nada aquí en este caso colocaría en todo caso vehículos ¿vale? coloco vehículos coloco todo terreno voy a poner vacío voy a dar la vuelta y es una red adecuada esto es una red para colocar vehículos ligeros o para colocar mesas o lo que fuera ¿vale? yo coloco aquí abajo mi vehículo y se ve perfectamente ¿vale? y está bastante bien ¿no? podemos colocar muchas cosas también bueno había quitado las mesas las hice volar de aquí y ya está entro dentro del escenario y no va a chocar nada con nada vale los FPS ahora mismo los tengo de nuevo a 62 63 ¿vale? funciona perfectamente no a 35 como pasó con la colisión de los objetos entre sí bueno como podéis ver se encuentra el vehículo perfectamente colocado la red mimética no va a sufrir ningún daño yo puedo utilizar lo que sería el vehículo y pirarme de aquí ¿vale? funciona perfectamente voy a intentar joder la red a ver si puedo y antes rompo el coche que la red esto pasaba antiguamente con la simulación activada y al final pues la red se me caía encima y la rompía completamente ¿vale? otra cosa muy importante en respecto a los vehículos que me di de cuenta para ser exactos ayer ¿vale? me di de cuenta de que si colocamos un objeto en este caso los vehículos no sé por qué ha sido nunca me había pasado de forma estados predeterminado se refiere que predeterminado va a estar desbloqueado ¿vale? pero estaba editando y misteriosamente no podía entrar en ningún vehículo ¿vale? no podía entrar entonces aconsejo que siempre que coloquéis un vehículo utilizar esto a partir de ahora con el tema EDEN ¿vale? desbloqueado o bloqueado según queráis ¿vale? desbloqueado ¿qué se refiere desbloqueado? que vamos a poder entrar en el vehículo sí o sí que va a estar abierto ¿vale? en cambio predeterminado en teoría es siempre abierto pero parece que tuvo la opción de elegirme desbloqueado así que si os pasa eso el problema está ahí ¿vale? aconsejo si vais a poner un vehículo para utilizarlo en desbloqueado bueno hemos terminado con estos objetos la interacción de los objetos hemos visto el daño que pueden causar la simulación la rotación y bueno vamos también a ver en este caso vehículos que se puedan rotar porque siempre y cuando en un escenario es recomendable tener pues bueno nuestra simulación adecuada para montarnos la película de lo que fuera en caso de que queramos una guerra o lo que sea bueno vamos a hacer lo mismo con el tema de la rotación de los objetos con el vehículo igualmente ¿vale? venimos aquí al wide de rotación y vamos a buscar el ángulo adecuado ahora en el verde y vamos a mover este vehículo ¿vale? en este caso si lo dejo así en cambiar modo vertical y este creo que era así también cuando yo intente bajar esto para abajo me lo pondrá recto ¿veis? y no vamos a poder entonces desactivo esta parte y vamos a ver si ahora me deja vamos a ver bueno esperaos vamos ahí para atrás que lo tenía perfectamente colocado desactivo esto ¿vale? y lo voy a bajar a ver si con esta parte me deja vale ahora sí ¿vale? tenemos que tener acordaos esto es la opción de aprovechar el terreno de esta forma o digamos deshabilitar que ese objeto interactúe con el mapa ¿vale? para decir que desaproveche lo que sería el terreno bueno tenemos que fijarnos correctamente siempre coloquemos un objeto como he dicho antes que esté bien posicionado voy a mover un poquito esto aquí así para dejarlo un poquito más al milímetro ¿dónde está? ¡ay! ¡no! 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 para atrás ahí está ¿vale? lo he dejado al milímetro por así decirlo ¿vale? el vehículo está de lado y digamos que ¿cómo explicaros? que está pues dañado o lo que fuera yo un ejemplo así me parece perfectamente yo le doy aquí y le puedo poner esto el blindaje del vehículo se lo puedo poner para que afecte luego a su visualización para que parezca como golpeado y demás ¿vale? una cosa importante he colocado ¡ahí va! a ver Paco que te hunde he colocado en lo que sería en este caso el objeto ¿vale? he colocado el objeto lateral pero su simulación fijado la simulación y el daño están activados ¿qué va a pasar? lo más seguro es que sufra un daño el vehículo por estar lateralmente acostado y a lo mejor el vehículo se ponga de nuevo recto porque va a aprovechar la simulación vamos a entrar y vamos a comprobar a ver qué sucede con este vehículo a ver si no explota en la cara fijaos se está moviendo ¿vale? tiene un daño que yo le he generado que es el daño que le he bajado la habilidad pero internamente aunque no lo parezca posiblemente esté generando un daño poco a poco hasta que ese vehículo explote ¿por qué? en teoría lo he colocado bien pero está fusionado un poco con el suelo ¿vale? está fusionado un poco con el suelo porque sigue aprovechando lo que es la interacción lo que sería la simulación y el daño yo en este caso si vengo con otro vehículo y le golpeo lo más seguro es que lo enderece ¿vale? pero es que me apuesto lo que queráis que este vehículo lo más seguro explote en cualquier momento entonces si colocáis un objeto y no os importa que explote o que no explote os aconsejo siempre lo siguiente desactivar lo que sería en este caso la simulación y el daño ¿por qué? porque ahora mismo ese vehículo no va a recibir daño por mucho que esté acostado o fusionado con el suelo no va a percibir daño y tampoco pues se va a mover en altura ni nada de nada y tampoco va a volver a su opción original si os fijáis antes estaba fusionado con el suelo si os fijáis bien las ruedas estaban fusionadas con el suelo ahora mismo están un poquito levantadas yo lo he hecho así de todos modos porque no lo he hecho al milímetro 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 pero mejor así que no utilizando digamos fusionado con el suelo ¿por qué? vuelvo a repetir ahora mismo me encuentro yo a 66 FPS por ahí ¿no? si yo vuelvo a dejarlo como estaba antes está fusionado con el suelo hasta el fusionado con el suelo se va a notar fijaos voy a entrar de nuevo para que lo veáis se va a notarlo con el rendimiento de los FPS así que tener cuidado con esto porque vuelvo a repetir se va a notar en la misión se va a notar un rendimiento que bajo ¿vale? vais a notar que los FPS van a bajar y eso va a influir en el funcionamiento del juego bueno ahora mismo fijaos se ha generado un daño de un golpe con el suelo los FPS más o menos siguen igual pero fijaos se ha fusionado con el suelo completamente eso puede generar un daño ¿vale? genera un daño en el vehículo y posiblemente lo que he dicho los FPS en este caso pues bueno no los he notado pero es lo que recomiendo ¿vale? desactivar la simulación y luego pegáis al suelo por completo si lo queréis hacer en concreto en un momento bueno hacerlo que no va a pasar nada pero tener en cuenta el problema ese ¿vale? bueno hemos visto la colocación de objetos sobre mesa subir en un edificio volcar lo que sería en este caso el camión bueno el camión no perdón el vehículo también podemos colocar los vehículos en cualquier lugar y en este caso pues claro yo el vehículo si quiero lo puedo colocar en altura en un edificio eso como vosotros queráis lo que pasa es que claro esa simulación pues no va a ser la correcta ¿vale? no va a ser la correcta porque coño que hace un puto vehículo sobre una azotea que puede pasar vamos que no va a decir que no pero yo que sé vamos a ver pongo esto aquí giro el vehículo aquí está ¿vale? pongo el vehículo aquí arriba me muevo y voy a mirar en altura en altura bueno eso es por esto ahí está voy a poner el coche aquí arriba y voy a aparecer en el escenario es que va a ser lo mismo para todo es decir que como veis el coche está perfectamente colocado ahí arriba en teoría no va a pasar nada de nada no la simulación ni nada porque está digamos que anclado en el suelo como es decir que la gravedad está activada y no le va a pasar en teoría nada de nada como podéis ver el coche está colocado en su sitio no tiene más daño a salvo el que yo los que les he causado me meto en el coche y arranco voy para adelante ¡oh! vale funciona perfectamente salvo todo esto pues bueno aparte de la colocación de los objetos que hemos visto ahora mismo que podemos colocar objetos en diferentes tipos de formas lugares azoteas también nos vale pues por un ejemplo los objetos en este caso vamos a ver OTAN artillería torretas esto es torretas voy a colocar las torretas quietas y las bueno le voy a quitar la simulación la pusimos en no perdón lo voy a poner vacía y esto es completamente lo mismo lo subimos en altura imaginaos y yo lo coloco pues en este caso en la azotea yo coloco esto en la azotea vale en este caso está activando la simulación lo está dejando a esta altura en teoría cuando empecemos la partida lo soltará vamos a ver quiero comprobarlo yo también porque es que la verdad que la torreta es lo único que no he colocado creo yo en el juego ¡oh! vale vamos a ver voy a entrar y voy a comprobar ahora si la torreta ha bajado porque se queda una pequeña separación en lo que sería entre el edificio es que se nota se nota se nota a mi esto me da dolores de cabeza porque la simulación real cero vale yo puedo utilizar el objeto pero pero puedo utilizarlo lo que hemos dicho antes hay que buscar siempre ese milímetro yo en este caso lo voy a rotar lo voy a poner hacia allá y lo voy a bajar en altura a ver si no el problema es este vale le voy a buscar el milímetro pero sin pegarlo porque si lo pego puede causarle un daño y al final puede explotar vale correcto vale veis eso más o menos me lo temía porque ha interactuado demasiado con el suelo vale es decir que en el caso que queramos que esto como explicarlo fijaos en esta parte en la que yo por eso me estaba mirando tengo que darle aquí y moverlo vamos a ver donde está voy a moverlo está muy pegado y por eso ha hecho ese movimiento extraño voy a intentar subirlo un pelín ahí tiene que estar despegado y aún en todo caso haría esto a ver a este lateral haría así un pelín ahí vamos a ver si no sale disparado bueno sale disparado bueno al final yo creo que va a ser mejor ponerlo pues como estaba de fábrica vale es que son torretas no es un vehículo esto no pesa nada y es lo más normal es que ocurra este tipo de cosas vale yo vuelvo a darle para atrás no me deja por esto vale sería colocar en todo caso el lanzador de forma normal como parece la simulación tiene mucho de todos modos podéis jugar con esto el problema es que es el terreno en realidad sabes el terreno de la casa y demás pues fijaos hasta el personaje te me está igual que esto es por el terreno pues bueno veis perfectamente que se puede colocar objetos en cualquier lugar casas o lo que sea y también las unidades exactamente lo mismo vale bueno espero que no se me haya pasado nada creo que no vamos damos ya por terminado este vídeo de colocación de objetos y demás sobre el tema de la animación y el tema de los daños causados y también de la simulación que no me sería la palabra para que veáis que se puede colocar en diferentes lugares objetos y demás y montar nuestra propia película adecuadamente ¿no? y bueno espero que os haya gustado este pequeño vídeo comentarme darme like y suscribiros a mi canal para recibir más novedades y vídeos sobre el tema Eden y bueno ya me comentaréis si hay algo en especial que queráis o algo o que tenéis alguna duda y lo vemos directamente ¿vale? así que nada hasta el siguiente vídeo adiós y lo vemos en el próximo vídeo